¿Qué es la exposición de Michael Snow? María Moure intentó hacer esto cuando llevaba centros de arte ya en Málaga y en Galicia también y no lo logró en ese momento y ahora es la primera vez que ha podido hacerlo aquí en Barcelona. Como aquí tenemos una instalación sonora muy cerca, las explicaciones más largas las haré después en otra sala donde hay una filmación muda. Pero de momento quería empezar por aquí porque se ha producido el comienzo de la proyección de Wavelength, seguramente una de las tres mejores películas de Michael Snow. O también, en mi opinión, una de las tres obras suyas más importantes. Esta película como dura 45 minutos y tiene unos cambios muy... es como un deslizamiento muy gradual con pocos cambios. Bueno, hay muchos en realidad pero es la imagen, el lugar siempre es el mismo. Está bien que empecemos viendo el principio de la película, luego pasaremos a seguir el orden de la exposición y esta instalación, esta proyección que está a mitad de exposición, la volveremos a encontrar más tarde y ya más avanzada en la película. Esta película está rodada toda en un estudio de Nueva York y mirando siempre hacia estas ventanas que dan a la calle. La cámara va avanzando en un zoom muy lento, muy lento, que finaliza en una fotografía que está colgada en la pared del fondo, entre dos ventanas. Es un paso que lleva hacia la quietud, pero es una... todo el rato es un movimiento muy leve que lleva hacia la quietud. Y la contemplación de esta obra es necesario que sea en una sala oscura cinematográfica. Aquí más o menos tiene las condiciones para verse. Porque este tipo de películas requiere una concentración de la mirada y de la atención que es imposible en una instalación donde haya más... donde haya interferencias de luz o de otros sonidos. Después la podemos repescar más tarde y veremos que se habrá movido la... habrá avanzado, digamos, la película. La película se llama Wave Length, que quiere decir longitud de onda. Y también es un juego de palabras porque podría significar anchura de una ola, pero de hecho el significado habitual es longitud de onda y es este sonido perpetuo que va cambiando y que parece que transporta a la película y la visión hacia esa imagen de quietud que parece al final... que casi parece a la muerte. De los pocos sucesos que suceden en esta película es una muerte. Y luego también hay un momento que se oye la canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever. Bueno, vamos a comenzar yo la visita por el orden pensado por Gloria Mowry, por la comisaria. Bueno, aquí encontramos la... me parece que es la obra más antigua de esta exposición. Es una de las... digamos, de la segunda etapa de Snow. Después de... él cuando tenía veintipico años, pues todavía iba tanteando. Es bastante interesante comprobar que en los dibujos, pinturas que hacía en los primeros años, hay muchas habilidades con la obra de Paul Klee. A mí esto es algo que me hizo bastante gracia descubrir porque yo cuando... lo primero que vi de Michael Snow eran películas experimentales. Fueron Wavelength, fue lo primero que vi de él, y Back and Forth. Y entonces, aparentemente, Paul Klee es un artista que quedaría muy lejos de eso, pero justamente estaba leyendo por esa época las teorías de Paul Klee sobre el arte, sobre, por ejemplo, cómo define lo que es la línea, el movimiento. Hay una serie de reflexiones de Klee sobre los elementos expresivos del arte que pensé... me recordó mucho al cine de Snow, sobre todo a la parte estructural, o sea, lo que se llama la trilogía estructural que es Wavelength, Back and Forth y la región central. ¿Por qué? Porque Michael Snow también, como Klee, va a lo esencial, busca lo esencial. En una obra investiga un determinado procedimiento técnico, un determinado procedimiento artístico, en otra, otro. Se concentra cada vez que hace en cada una de sus obras, a veces con mayor éxito que en otras, por supuesto, lo que hace es investigar, experimentar con una posibilidad, con una posibilidad de la pintura, del cine, de la música, etc. Y también tiene ese punto de interacción entre diversas artes. Es decir, si conocemos la obra de Snow, lo que veremos es que sus películas... Hay una frase que lo comenta, que está incluida en el catálogo, que sus películas pueden ser como pintura o como escultura, sus esculturas pueden ser como música, etc. Intercambiando, pero al mismo tiempo esta frase ha tenido bastante fortuna, porque es muy sugerente pensar en películas como música, música como escultura, etc. Pero también es cierto que Snow también ha tratado las esencias de cada arte. Es decir, la esencia del cine en el sentido de movimiento, la posibilidad del movimiento, del cambio, el juego con la quietud que se convierte en movimiento o variación, etc. Aquí la pieza, tras esta primera etapa un poco de juventud de tanteos, él lo que hizo fue empezar haciendo unas piezas que tenían ya cierta relación con el expresionismo abstracto y de una manera ya bastante minimalista. Entonces aquí en esta pieza es muy temprana, de los años 50. Podría ser del año 2011 o podría ser una obra povera de los años 70 o este tipo de cosas se han hecho bastante. Yo no sé qué estaba pensando aquí, la pieza se llama desviación o desviado y es como una línea que se ha desviado. Lo que yo me planteo es el juego que hay aquí, es que se ha desviado. Se ha desviado, se ha desviado, va desde aquí, se ha topado con la pared y ha subido o es al revés. Es decir, se puede interpretar como una pintura que ha caído y se ha convertido en escultura o como una escultura que se ha alzado y se ha convertido en pintura también. Es madera, volumen, poco volumen, pintado, monocromo, es pintura y escultura. Este tipo de reflexiones estéticas también las tiene Snow. A mí personalmente, si conocéis un poco la obra, ya habéis visto que Michael Snow es un artista que no tiene un estilo, sino que tiene un modo de hacer. Es decir, sus obras cambian mucho según el problema o la cuestión que él haya querido tratar. Por lo tanto, si trata un cierto tema, puede ser figurativo, erótico, irónico, trata otro y parece un artista absolutamente místico, trata otro y parece cerebral y minimalista y frío. Es muy, muy variado, pero la coherencia que yo veo en toda la obra suya es que cada vez trata algo, se concentra en una cuestión y va a fondo en eso, a la esencia de esa cuestión. A mí, personalmente, como artista también que lo soy, me ha influido muchísimo, porque, claro, es una manera de hacer que me parece muy lúcida, porque normalmente el arte, puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer mil cosas y puedes dispersarte y se te escapa, se te dispersa el sentido, el concepto, todo, y puedes hacer, bueno, se puede diluir. Mientras que cuando alguien se concentra en algo y va a fondo en eso, siempre el resultado es muy potente. A veces es potente de una manera integral, porque ha logrado hacer una cosa que tiene un valor no solo estético o formal, sino también que remite a la existencia o a algo más profundo. Y entonces es completo, como sucede, yo creo, en la región central o wavelength. Y otras es simplemente un pequeño apunte sobre un modo de percibir y que te hace más consciente de los modos de percibir. Entonces, en este caso, bueno, aquí también, en esta primera sala, tenemos una pieza de la serie Walking Woman, que también es de los años primeros 60, y lo hizo obsesivamente, tomó esta silueta, que es una mujer caminando. Digamos, ni siquiera está completa, porque ya veis que tiene el brazo un poco cortado, segmentada, digamos, por un encuadre, para hacer consciente al espectador de que aquí hay un encuadre, que no es esa reflexión un poco como Brecht, que hacía de que Brecht recordaba, pues esto es teatro, aquí Snow hace un poco lo mismo, decir, esto es una imagen, no es una señora, no es una mujer. Recuerdo que una vez en una presentación con Michael Snow salió alguien del público, una persona que era muy feminista, que decía que había amputado a la mujer y que era esta visión amputadora de la mujer, o en fin, Snow dijo que esto, explicó sencillamente que esto es un encuadre y ya está, y si hubiera sido un hombre estaría también encuadrado de esta manera. Entonces, esta pieza, lo que tiene de particular, no es que a mí me entusiasme, pero simplemente es una serie importante en la evolución de Snow, en el momento en el que él empezó a plantearse cómo operar en el arte, saliéndose un poco de lo que en ese momento el arte era, el arte pues era pintura o era escultura, justo empezaba a ser instalación, él fue uno de los primeros que hizo una instalación de cine, una proyección de pantalla, que por las dos pantallas, por los dos lados, en el año 64, si no recuerdo mal, yo la vi en París en el año 78, y esto era anterior a las instalaciones de vídeo, si acaso Nanjun Paik hizo alguna cosa por esas fechas, pero realmente era pionero de instalaciones. Pero bueno, en cualquier caso, cuando él comenzaba, planteó este tipo de obra en el que el punto de partida es el dibujo, pero ya lo inserta en el cine, y no solo lo inserta en el cine, sino que lo inserta en la arquitectura, lo inserta también en la... y es como un icono, lo inserta también en la ciudad, porque él instaló siluetas de estas a tamaño natural, digamos, de lo que sería una persona, en diversos puntos de una ciudad, etc. Simplemente para mí esto tiene este interés, tampoco es que sea una obra que la veas y te descubra, te revele grandes cosas, como sí sucede con algunas obras de cine experimental o vídeos, pero tiene esto. A mí personalmente me recordó, ya que estamos en Barcelona, cuando el dibujante catalán Guillem Cifré tomó la silueta del peatón de las señales de tráfico que había en los años 60, antiguas, y lo convirtió en un personaje, que era como una especie de hombre sin atributos, sin rasgos, toda una silueta negra a la que le podía suceder de todo, transformarse en cualquier cosa, en un mueble o en un animal, o visitar cualquier, sufrir cualquier cambio de situación o de forma él mismo. Me recordó bastante a esto, pero bueno, a mí en este caso me gusta más lo que hacía Guillem Cifré, que lo desarrolló de una manera con cómic, ilustración y animación también, sin vídeo de animación. Podemos pasar a la siguiente sala, donde encontramos ya una pieza que a primera vista puede parecer, esto es importante, interactuar con la pieza, es decir, si tiene dos aberturas esta escultura, una por aquí y otra por allá, si nos ponemos, si alguien se quiere poner, si no hay nadie, no ves el sentido de la pieza, cuando hay alguien es cuando aparece. Esto funciona, tiene aspecto de una escultura minimalista, tiene el aspecto de una escultura minimalista, pero de hecho es un dispositivo estilo periscopio, que es una mirada desviada. Con esto, con esto, como Michael Snow siempre ha sido no solamente un artista plástico, sino una persona que tiene un lado muy filósofo, de pensar, reflexionar sobre lo que es la esencia de un arte, cómo la representación, el cómo un dispositivo o un medio o una disciplina artística vehicula distintas clases de visiones de la realidad, es decir, mediante un periscopio, lo que estás viendo, el hecho de que sea un metal reflectante, ¿qué sucede? El hecho de que el metal reflectante no sea liso completamente, genera una especie de aguas, toda una serie de historias. A lo largo de esta exposición hay más piezas en este estilo, en esta sala de al lado, también hay algunas así, que simplemente recuerdan que lo que vemos, que la realidad tal como la comprendemos y la percibimos primero y la entendemos, la imagen mental que nos hacemos de ella, está condicionada por los sentidos, por el modo y los instrumentos que tenemos, empezando por los ojos, pero luego ya los instrumentos de representación también. Luego aquí hay una pieza que tiene forma de perspectiva de lo que ve la cámara. Aquí esta pieza lo que hace es recordar que detrás del... o sea, que siempre hay un encuadre, aquí ha querido saltarse el encuadre que es siempre ortogonal, es decir, vertical-horizontal y ha hecho una diagonal, una abertura diagonal. La abertura da a la rambla, da a la calle. Es para recordar que que bueno, que siempre hay como otro lado y que seamos conscientes de que siempre estamos fragmentando una parte de la realidad. Cuando estamos viendo algo, percibiendo algo, siempre estamos percibiendo fragmentos. En este caso, aquí, pues supongo que él lo que hace es alude al al scope, ¿no? A lo que es la pantalla amplia. Pero bueno, también aquí hay un juego de transparencia con la sombra, pero yo supongo que sobre todo es el dispositivo de scope. A lo largo de la exposición, bueno, yo he de decir que la selección la ha hecho Gloria Moure muy a su aire, también con lo que se ha podido. Michael Snow considera que el cine se ha de ver en una sala de cine sentado, bien cómodo y rara vez hace excepciones, salvo con las piezas de vídeo que él ya ha concebido para una sala de arte, para una galería de arte o un museo. Aquí se ha hecho la excepción con Wavelength porque era conveniente que por lo menos estuviera incluida en la exposición una de sus grandes obras maestras que es la que, de hecho, esta película es la que le dio más prestigio cuando se estrenó en el año 67 y bueno, de todas maneras hay esto, que la exposición presenta una serie de reflexiones estéticas algunas de ellas son derivadas o laterales, colaterales incluso a Wavelength por ejemplo. La que tenemos aquí es una proyección de diapositivas que es como un poco un complemento de Wavelength en el sentido de que en Wavelength hay muchos cambios de color y uso de filtros y tal y aquí es proyecciones donde se muestra esta idea de de los diferentes filtros transparencias o no transparencias etcétera. No sé, es una pieza muy, muy, muy en la onda digamos lo más conceptual digamos que hace Snow que es cuando cuando se pone cuando no quiere ir más allá de lo que es un poco la presentación del dispositivo la presentación de la materialidad de los medios y es como dar un espacio una representación a los medios luz transparencia o sea filtro de color etcétera puede interesar más o menos pero en cualquier caso es una cosa que es una de las muchas piezas del puzle de Snow que Snow es como cada una de sus obras sean logradísimas o sean simplemente pequeños apuntes de percepción si las miras todas juntas es realmente un puzle muy completo de lo que serían las formas de percibir la realidad y como mediatizan los instrumentos es la percepción de la realidad en la siguiente sala hay otra esto también lo podéis ver otro día porque es muy larga las predicciones de las piezas en la siguiente sala hay dos obras tres mejor dicho porque hay un texto también que es una obra bueno aquí aquí tenemos esta pieza del suelo la predicción que se pudo ver se pudo ver quizá mejor mejor instalada en uno del Festival Loop en la Galería Ángeles Barcelona aquí no luce muy bien porque como hay tanta luz lo que es bonito de esta pieza es que estuviera oscuro y verías los colores de este traveling esto es un traveling puesto en un coche con la cámara muy cerca del suelo en el camino que él suele tomar hacia su casa en el campo entonces en diferentes momentos pues va bueno las piedras en primer término llega a convertirse en una pintura parece abstracta por el movimiento la hierba cuando se mete en un prado etcétera vas cambiando es el camino hacia la casa aquí la comisaria ha querido instalarlo junto con esta en diálogo con esta otra pieza de muy diferente carácter porque esta pieza representa el interior de una casa aquí es donde yo antes he hablado de Paul Klee pero aquí es donde Snow se llega a parecer en mi opinión extrañamente a otro artista que es Magritte René Magritte esta pieza necesita también interacción como el periscopio que hemos visto antes porque si no tenemos la curiosidad de darle la vuelta no la entendemos o sea que yo lo que animaría es a que la vierais por el otro lado porque es una reflexión mira ahora se para vemos las margaritas por el otro lado se ve la misma realidad la puerta sigue estando allí la puerta está en esta cara en esta cara está aquí en esta cara está aquí la planta está aquí y está detrás también está igual todo está igual todo es igual hasta que llegamos a la cara de la que está haciendo el acto sexual nos mira aquí nos mira y allá también nos mira es una pequeña una pequeña broma sobre la representación de Michael Snow es una obra que no tiene nada que ver con el tono de otras es como casi humorística y es como un trompeleis como los que hacía Magritte pero bueno en cualquier caso en lo que entra en la lógica de Snow es en la idea de que una obra no es una cosa que se vaya a ver igual de cualquier modo sino que hay que implicarse en ella meterse prestar atención hacer lo que la obra precisa hacer lo que la obra necesita para ser entendida comprendida aquí también hay otra cosa otra pieza en el mismo sentido es una obra que está dividida en varias partes consta de un texto una fotografía un sonido bueno hay varias y Snow supongo que lo que planteaba con esto es un poco bueno esto no lo dice él la verdad él decía que también era sobre la memoria que se podía tener de una pieza que está dividida en varias partes y que la ves con discontinuidad yo tal como la veo es más bien lo que demuestra esta obra es que la discontinuidad lo que hace es que impide entenderla porque precisamente es como un desmentido de todo lo que ha hecho Snow siempre que es concentrar concentrar en una pieza toda una cuestión aquí lo que está haciendo es dispersar dispersar una idea en cuatro partes que además quedan lejos entre medio hay otras obras con lo cual te olvidas del sentido de la pieza en la siguiente pues hay una pequeña también referencia artística a la representación y otra obra parecida a que yo compararía con la Scope la que hemos visto del periscopio porque aquí también tienes que mirar por este agujero nos incita un poco un poco también como Duchamp nos quiere convertir en boyers a todos y nos incita a ver que hay aquí y no se acaba de entender si no hay más gente por ahí detrás porque lo que haces realmente lo que ves aquí no entiendes nada pero de repente ves a alguien que está en el otro lado ves, yo ahora estoy viendo a quien veo a ti te estoy viendo miro por aquí es un poco aquí también tenemos un poco lo mismo esta obra la hizo la quiso la quiso presentar es un homenaje a Picasso y Braque al cubismo la quiso presentar en Barcelona por primera vez aunque era un proyecto antiguo suyo es su comentario sobre el cubismo la quiso presentar en Barcelona por la relación de Picasso con Barcelona lo presentó en la Galería Ángeles Barcelona y es como una pieza mejor que paséis site específic o sea hecha para un lugar se hizo se instaló una cámara en el cruce de la calle de las calles Pintor Fortuny y Doctor Dow contiguo muy cerca de la Galería Ángeles Barcelona y la obra en la proyección mostraba lo que sucedía en tiempo real en ese momento allá si alguien descargaba una furgoneta pues ahí estaba la furgoneta todo lo que iba sucediendo en este caso se ha instalado en otro lugar claro es la Rambla la Ramblas por lo tanto dado que no es una encrucijada y la pieza se había se había previsto para una encrucijada y se presentó por ejemplo en Toronto también en un cruce de calles de Toronto no recuerdo mal era Toronto en todo caso una ciudad de Canadá pues aquí tiene otro otro aspecto también hay la historia aquí de de juntar o sea de relacionar tres por lo menos tres o cuatro en realidad porque también hay sonido artes diferentes en el sentido de que esto es un vídeo pero que se se refiere a la historia de la pintura al cubismo y se refiere y lo hace la fragmentación la hace convirtiendo lo que es la pantalla normalmente es la pantalla plana lo convierte en peanas de escultura por lo tanto está aludiendo a la escultura por las peanas pero también es una escultura porque la pieza tiene volumen por lo tanto es un pequeño juego estético yo es un tipo de pieza ya no quiero ser pesado con esto es un tipo de pieza que me interesa pero te digo para mí no es lo más profundo de Snow lo más profundo de Snow es lo que ha hecho algunas piezas audiovisuales sobre todo las que hizo cuando estuvo influido por el cine que se hacía en Nueva York cuando estaba en contacto con Paul Sharits Jonas Mekas Stan Brackage Barry Gerson toda esta gente bueno Barry Gerson no estoy seguro si lo he frecuentado pero en todo caso Hollis Frampton sí y todo el mundo del nacimiento realmente de un cine experimental que fue allá más allá de lo que había de las experiencias que se hicieron en Europa anteriormente donde realmente surgió un cine experimental potentísimo fue en Estados Unidos en esos años en los años 60 70 y aquí también había gente en el contexto español había gente buena Valdelomar que era un pionero al que no se le hizo caso y no pudo hacer ni la mitad de lo que hubiera podido hacer si hubiera estado en un país más comprensivo y estaba Sistiaga también en el país vasco y había gente aquí también pero lo más potente fue allá y Snow cuando mientras estuvo en Canadá él ya intuía algo por ahí ya se encaminaba hacia eso pero no dio en el clavo digamos hasta que no estuvo en contacto con ya os digo con Mecas y Bracas y todo esto incluso él me dijo porque yo le conozco le he hablado varias veces a Snow le conocí en el año 78 cuando yo tenía 22 años y en París y le he vuelto a cuando ha venido a Barcelona siempre he procurado estar con él o conversar y bueno él me dijo que claro en aquel momento fue deslumbrante lo que hacía Stan Brackage pero él tenía que él era consciente de que él no podía ser el Brackage bis digamos no podía ser tenía que operar de otra manera y lo que hizo fue muy inteligente a mi manera de ver que es donde Brackage era intuitivo lírico y muy fluido él fue se puso tomó la distancia de un filósofo y dijo ahora ahora experimento profundizo en esto ahora en esto otro ahora en esto otro de una manera que podía ser apasionada podía haber intensidad por detrás pero digamos dimensión existencial vida, muerte paso del tiempo etcétera porque el tiempo es el tema fundamental de Snow no sé si lo había dicho el paso del tiempo es el tema fundamental en toda la obra de Snow pero Snow lo hacía de manera que a su manera que era una manera mucho más minimal distanciada y controlada de todas maneras Snow siempre siempre era contrario a la perfección hay que decir que las piezas suyas siempre tienen detalles que los deja al azar que haya pequeñas imperfecciones y el zoom por ejemplo de wavelength no es un zoom perfecto es un zoom que de repente hay un movimiento brusco un avance hay cosas que no no son perfectas y dan vida digamos igual que en una obra de arte es más imprevisible y más cálida si tiene pequeños accidentes esto es lo que está pasando ahora si ahora pasan los bomberos los verás o sea sí 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 esto es lo que está pasando ahora en la rambla aquí la siguiente pieza es un vídeo que también yo lo vi por primera vez en LOOP en el festival LOOP cuando todavía se hacía en aquel hotel encima de la de las tachiosans y bueno aquí está continuando pieza sonora de ruidos que hay fuera o sea está siempre remitiendo a a otra realidad median recordando que hay que la visión de la realidad es mediatizada o evocando el exterior desde el interior aquí es una pieza muy es muy larga esta pieza muy sencilla con un plano fijo pero bueno es en su casa de una cabaña digamos en el bosque en Canadá que se construyó el mismo y y donde él vio que tenía que en determinadas circunstancias sucedía este este fenómeno de que con cierto viento se pegaba la 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 cortina se quedaba pegada como fijada yo me he quedado con la duda de si esto es una ventana completamente o sea tengo la impresión de que de que aquí hay cristal en este lado hay cristal y en este tal vez no es un poco extraño que suceda esto lo normal sería que una lo normal sería que la brisa se llevara la cortina hacia afuera y se descontrolara todo por lo tanto tengo mis dudas pero él decía que no que es una cosa que a veces sucede no sé si es por un fenómeno de temperatura o o qué cualquier caso una vez más es es decir vamos a profundizar en lo que es la ventana la ventana es un encuadre la ventana se para interior de exterior la él comparaba la ventana en una casa desde vista desde dentro lo comparaba con los ojos en un cráneo que cuando miran hacia afuera el cráneo es como la casa y los ojos son como las ventanas de nuestra mente por lo demás es hipnótico y nada más o sea es una pieza que no tiene grandes variaciones es así aquí remite aquí lo que nos incita no tiene nada que ver nos incita que cojamos un turno para una espera y hay unos números aquí y y bueno te quedas aquí esperando y mientras tanto tienes el número aquí mientras tanto como una cualquier sala de espera y lo que te pone son los sonidos de otro lugar si no recuerdo si no no estoy seguro pero me parece que son los sonidos de aquí del mercado de la boquería de detrás de la boquería aquí continúa la pieza de percusión de la música la más minimalista imposible que es golpecitos sobre el micrófono y ahora llegaremos a Wavelength que está más avanzado en la parte final que es la ya está acabando está ha llegado a la fotografía del mar es un motivo móvil el mar es móvil sin embargo cuando has cuando cuando has llegado después de atravesar toda esa habitación de esta manera llegas al final y ves eso te parece incluso que estás en el otro mundo parece que que estés más allá de la vida estás en otro mundo o que hayas muerto y hayas resucitado es una experiencia muy extraña y solo se puede tener en la contemplación hipnótica y atenta de la obra entera si esta obra se estuviera viendo en una feria de vídeo o en una feria de arte tal como se suele ver con las distracciones que hay no entras porque es como una nave realmente el sonido y la imagen hipnótica te va transportando y y solo tienes solo la ves si la ves entera desde el principio no 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 hay otra manera la costumbre esta de 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 exposiciones y museos que las pillas empezadas y te vas antes de que acaben no sirve con snow yo recomiendo la que veáis si tenéis acceso a a ver la región central que es una es una es una obra de tres horas y diez minutos que es un paisaje y solamente son los movimientos de una cámara que gira como si estuviera plantada en Marte pero está plantada y siguiendo una especie de partitura de movimientos y de velocidades y de cámara te da una visión de la realidad que no claro que el ojo no tiene porque el ojo no puede hacer esos movimientos y y back and forth también back and forth tiene la forma tiene la es como un péndulo de vaivenes que acaba siendo como una escultura una cosa muy extraña también y la gente también desaparece cuando hay los movimientos se va acelerando y la gente al final se borra lo que lo que ves es el como la materia se convierte en en energía se deshace se convierte en luz en la región central lo que ves lo que experimentas no es que lo no es que te lo expliquen sino que lo experimentas es como el universo te imaginas o sea te puedes imaginar el universo antes de que hubiera humanos y después de que ya no existen los humanos y como una danza como una danza de ritmos giratorios del universo las galaxias todo desde lo cercano a lo lejano paso del día a la noche da una sensación de tiempo es como un monumento al paso del tiempo y también a mí me sucedió con esta película que perdí la noción de gravedad casi y de me dio la sensación de que de que nosotros no somos nada si no hubiéramos visto antes la realidad exterior sin la realidad exterior no seríamos nada o sea lo que nosotros pensamos es todo lo que pensamos es a partir de lo que hemos percibido y esa esa idea filosófica que la puedes leer escrita y no te no es gran cosa si la lees escrita percibida en una película de tres horas realmente lo vives vives que tu percepción o sea que todo lo que hay en ti es lo que te viene de fuera porque realmente te llegas a identificar el ojo se llega a identificar tanto con la cámara que tienes realmente vives eso el exterior ha penetrado en mí yo soy el ojo yo soy el mi cerebro es un ojo aquí aquí sigue la exposición ahora iremos más rápido aquí hay una nueva incursión en recordar la pintura los filtros tales otra pieza que recuerda la mediatización digamos de la imagen como queda mediatizada por filtros colores aquí continúa aquí nos obliga a que nos agachemos para para reproducir la perspectiva que él tuvo cuando hizo esas fotografías que hay debajo fotografías hechas hacia arriba y aquí puedes tener los pies ves las piernas te obligan en realidad nos obligaría a echarnos aquí también luego más tarde hay una pieza que es una escultura de sonidos que de hecho aunque no lo se diga yo lo he comprobado que como la mejor manera de verlo sería agatas un bebé agatas es el que la vería mejor porque los altavoces están puestos en el suelo y solamente si te agachas mucho ves realmente la escultura sonora que hay un ligero cambio de tono de un bafle a otro que si estás lejos se te junta se te mezcla todo pero uno a uno tienes que acercarte mucho claro estás agachándote aquí en esta pieza hace un poco otro juego irónico de convertir una visión desde el techo en una alfombra una fotografía en forma de alfombra que no se puede pisar pero como viste es el techo donde vuela un guacamayo esta gente aquí y bueno una vez más juega con dos cosas con el tamaño natural y con el descolocarnos el descolocarnos y el movimiento en la fotografía él hizo una serie muy interesante en París en la retrospectiva que le dieron en París en el 78 estaba que eran que eran fotografías de pinturas y él movía la cámara y las pinturas parecían como cine como un frame como un fotograma de cine siempre jugar esta cosa de jugar entre el movimiento y la quietud la he hecho de muchas maneras diferentes en Weblend lo que hace es un atravesar el zoom que parece toda una vida y llegas hasta la muerte o renaces y en otros casos diferente pero siempre juega con esta entre fotografía y cine entre pintura y fotografía etcétera la siguiente pieza como habrá bastante ruido después quizá que la empiece a contar ahora es una escultura sonora con tres bueno tres proyecciones de Michael Snow tocando el piano Snow es un músico muy bueno también que había tocado jazz y está siempre entre el jazz y la música contemporánea y son tres sonidos o sea cada proyección es un sonido diferente según como te coloques en la habitación en la sala escuchas más la música de un sitio o de otro todo también para dar la impresión de que aunque en inglés tocar música se dice play nosotros en castellano o en catalán toca música tocamos música yo creo que hace una referencia a esta idea de tocar porque es una escultura y los movimientos con el piano el tacto con el piano con las teclas del piano a veces parece que sea un escultor que está con la materia trabajando con la materia si os cambiáis de sitio oiréis otras cosas a veces snow es desde un punto de vista filosófico va a las esencias y otras va a los fenómenos no aquí un poco la parte del fenómeno de decir qué pasa si a un material blando le aplico una presión un material duro pum va esto tan sencillo como esto o una membrana que ocurre a una superficie reflectante le añado una parte que no que sucede pues bueno se forma virtualmente una escultura etcétera son cosas muy sencillas y van por ese lado muy elemental aquí también hay cuestión de peso de dos yo no me acuerdo muy bien de qué va pero lo que sé es que se va distorsionando el sonido porque allá el sonido del metrónomo no sé si lo distorsiona de alguna manera graba al principio el tiempo que le da de ir desde el metrónomo hasta el primer y después el tiempo que le da es desde este a este y así entonces claro va quedando va deslizándose hacia otra cosa va grabando el sonido desde el metrónomo hasta este hasta este grabado y después desde este hasta este y lo va superponiéndolo podría ser como superponer o hacer una fotocopia y superponer la siguiente fotocopia algo así se va distorsionando y aquí lo que hace en la siguiente obra es superponer también y entonces claro es incomprensible porque es una escena de un artista que visita a un coleccionista de arte frívolo y el tío le dice que no le combina bien con los colores de la casa y el otro le rompe el cuadro en la cabeza al coleccionista y es una escena muy pero como lo que hace es y es hablada lo que hace él pone el título el título es short o sea short story historia corta pero también todo junto y desordenado y eso lo hace mucho esto poner títulos que tienen que ver con la estructura de la obra y al final hay una pieza por si alguien tiene interés en conocer más música de él hay auriculares en esta proyección y luego hay esta pieza aquí que es como una escultura sonora que es la que comentaba antes que vamos para escucharla bien habría que ir casi arrastrándose porque están todos los altavoces por el suelo y bueno es eso el arte imagen sonido todos los medios y bueno a veces con más fortuna con menos pero experimentando siempre y ahí está esta pieza que es la misma imagen en las dos caras que es otro otro efecto un poco Magritte la verdad y con eso pues acaba la visita gracias